Aquí el chalito más caliente de América, así como todos, aquí en esta reunión que tenemos todos nosotros en este feliz cumpleaños, cumpleaños feliz, va como se dice, las dos cosas, el regreso y el regreso, el regreso, el regreso, el regreso A la puerta de tu casa te venimos a cantar En este día aventuroso que Dios te dejó llegar Si estás dormido de tierra, deja ese sueño profundo Porque este día es la fecha que llegaste a este mundo Las campanas de santuario, tocar con su honor a vos Te pides que me levantes y le lleves gracias a Dios Ya están cantando los callos Anunciando un nuevo día Ay, yo maquía tu ventana y verás cuanta alegría Ya están cantando los pajarillos por los bosques y jardines Ya están perdiendo aromas los clavelos y jardines También llevan sus aromas Todas las flores del campo Para perfumar un alma en la estrella de tu campo Y que la paz es contento Lleno de felicidades Con todos los de tu casa y todas tus amistades Bueno, aquí fue un saludo aquí para todos los que están presentes aquí Entonces, también saludo para el cumpleañero Pues es un honor para todos nosotros Así que vamos a seguir con esta pequeña reunión que tenemos Espero que lo estén pasando bien Que lindo está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El viaje de Donasiste Cacieron todas las flores En la fila del bautismo Mantaron los ruidos de Dios En la en la fila del bautismo En la fila del bautismo Ensigo carson Desde la fila del bautismo En la fila del bautismo A la恋ándote Ufrenf seione primeras la fila del cuerpo Y otra para decirte adiós Pocas, minés y flores Te venimos a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar Saludos de ahí pues Espero que lo estén disfrutando una vez más Y también a todos los que están viendo el video Claro que sí, el Chelito Caliente de América Saludos para todos ustedes Entonces espero que siempre estén contentos Así que estaremos presentes Y vamos a seguir aquí con la reunión Con la pequeña fiesta que tenemos Y con todos los amigos de la familia Entonces espero que la estén disfrutando Saludos a todos ustedes Y seguimos con más, hasta luego